Las flores de tu florero son como tú de bonitas Pero qué bonito huele en medio de tus manitos Pero qué bonito huele Primero compré el florero, después lo llené de flores Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Cómo han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Traigo para tu florero Si tú quieres dame el beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Lo que tienes 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 Amé brosa cycl web Gracias.